Hola, bueno, hoy les voy a dejar las entradas en calor. Primero voy a marcar la que es más marcadita y más bailadita, y después se las dejo con música. Así tienen material y pueden bailar en casa. Que hicimos esto en vivo el otro día en la clase de jazz. Así que las que lo hicieron saben de qué se trata. Es la segunda entrada en calor la que marco. Esto empieza así, pies paralelos, baja por un lado, rebotando, aflojo, subo. Para el otro, reboto, aflojo, subo. Ahora, aflojo, cruzo, como si empezara, aflojo, miro, aflojo y vuelvo, y lo mismo. 1, 2, 3, miro, 4. Estoy haciendo normal. 1, 2, 3, miro, 4. Aflojo y vuelvo. Y empieza. Me voy a correr para que me pueda dar un pedido. Mismo brazo, misma pierna. Me tapo los ojos, cambio el frente, quedo cuarta. Alargo y alargo el torso atrás. Aflojo. Abro. Aflojo todo el suelo. Vuelvo. Sostengo. Alargo. Soa. Bajo el sacro. Empujo. Vuelvo. Traigo el lado de atrás. Aflojo, me enrosco. Corción. Torso en redondo. Me desenrosco y quedo un cuarta paralelo. Doblo derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Quedan las dos estiradas. Deben que me corro un poquito para poder seguir. Sube la pierna izquierda. Pasa por el costado. Entro. Me siento. Brazos arriba. Paso para adelante. Alargo el torso. Vuelvo para atrás. Y subo redondito. Ponerle que subieron redondito. Sobre izquierda. Giro. Caigo segunda. Y voy a seguir sobre derecha. Caigo sobre derecha. Y queda la pierna izquierda abierta. Apoyo la mano atrás. ¿Para qué? Para poder apoyar y sentarme. Y pasar por la canta. Y quedo sentado. Así como estoy. Aflojo el suelo. Alargo. Pecho al techo. Vuelvo a aflojar. Me agarro los pies. Y traigo los pies. Me apuesto arriba. Puedo sostenerme la cintura. Vela. Pasé. Pasé. Son seis pasés. Siete, ocho. Me levanté. Giro. Segunda. Estoy en plié. Relevé. Estiro. Apoyo. Subo. Relevé. Pecho al techo. Y vuelve. Y empieza esta parte de nuevo. Y va a hacer todo para la izquierda. Una vez que hizo todo para la izquierda. Va a primera. Y hace un pie, otro pie, un pie, otro pie. Hace plié. Voy. Compasé. Voy. Compasé. La derecha cruza atrás. Giro. Agarro picaportes. Torso. El redondo. Traigo el torso. Vuelvo a hacer la primera. Y hace la otra pierna. ¿Vení? Una vez que llegó. Junto sexta. Relevé. Torción a un lado. Vuelvo. Al otro. Vuelvo. Atrás. No, atrás. Atrás, atrás. No me sigan. Pasé. Torción. Tomé. Volví. Pasé. Torción. Tomé. Volví. Sube. Sostiene el relevé. Pecho al techo. Aflojo. Siempre estoy en sexta. ¿Sí? Una vez que aflojé, viene el final. Tomé. En attitude. Son cuatro. Tres. Cuatro. Salta al costado. Salta al costado. Siempre pasando por plía en segunda. Y es algo que yo hago. No es que esto sea ley. Pero salto plía en salto. Giro. Segunda caigo. Levanto a la derecha. Es una patada. No es como un gran barman. Si es plía en izquierda. Patada a la diagonal. Cruza. Gira. Arriba. Abajo. Salta sexta. Vuelve. Se abraza. Hace lo mismo para el otro lado. Cae. Patada. Gira. Arriba. Afloja. Salta. Tuk. Queda. Se acabó. En el próximo video. Vago música.